No, tío, sí que hay Sí que hay Apagar la luz del combate entre los jugadores y ser activado Tío, sí que hay Hostia, la puta madre Hostia Tío, tenía yo razón Dije, hoy una prueba y una noche Y toma, noche de primeras Pero igual son noche y dos pruebas Joder Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío Tengo la mano congelada Tengo frío Hostia Cuando el límite de asesinato se ha alcanzado para ajustar el número de jugadores O sea, tienen que morir a alguien sí o sí Cuidado, cuidado, cuidado Están juntos, todos juntos Vamos a pegarnos, vamos a pegarnos Vale, vale, vale Las luces se apagarán en dos minutos Por favor, regresen a sus lugares de descanso Ibai, hijo Guardad la botella y no peguéis hostias Cuidado de no pulsar ninguna Guardad botellita, eh Guardad botellita Si viene un loco por la escalera hay que amedrantarlo Me cago en la madre que me parió La botellita fuera, Carcher, la botellita guardada Me hicieron la noche porque hubo gente muerto Las luces se apagarán en 30 segundos Dos, dos, uno, buenas noches ¡A dormir! ¡Felic cumpleaños! Súbete a la cama, súbete a la cama Vale, pues ya está, ya está Vale, aquí está, nos quedamos aquí arriba Venga, venga, venga ¡Ah, no, no, no! ¡No se ve una mierda! ¡No se ve, no se ve! ¡Sí, se ve! Tengo el Hak Se apaga y se enciende la luz ¿Teotrape? No veo nada ¡Uy! No veo ¡Uy! 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 ¡Stop! ¡Stop! ¡енных minutos! ¡Lo勝 cerró días!!! ¡A buéros días! ¡Buenos días! ¡Venga, hambre! ¡Vaga, pagafa! ¡ Britishicia! ¡Venga, hombre! ¡Bagaza! Atención, todos los jugadores deberán hacer grupos de 5 personas, tienen 5 minutos. Que no, que os voy a ayudar, he dicho. Voy a darlo todo, todo por el equipo. Josepo se va a morir hoy sí o sí. Pero ¿por qué, Tim? Josepo, escucha que voy a tu casa y te parto las piernas, eh. Josepo, por favor, no, no, Josepo. A ver, Josepo es pro. Pero méteme que va… ¿Puedo estar aquí? Eh, nos falta uno, pero no sé quién será. La verdad. ¿Puedo yo? Hola, puedo estar yo. Josepo, escúchame, Josepo, por favor. No sé… ¿Dónde ha ido? ¡Doni! Me la revientas, me la revientas, ya está. Por eso, que siga la… ¡Uy! Silencio, ¿no? ¿Qué has tocado, Noni? ¿Qué has tocado ya? Esto lo has tocado tú, seguro de eso. ¿Ya estás gestionando mal, macho? ¿O qué? A ver, a ver qué es, porque lo del Jenga me hace dudar un poco. ¡Uff! Estar con la V… Atención, jugadores. Avancen a la siguiente sala. Ahí vamos, ahí vamos, vamos, vamos. Bueno, no voy a cambiarla. Voy a hacer caso, ¿vale? Todos los equipos seleccionen una de las zonas de construcción que están frente a ustedes. ¿Dónde están? Los he perdido. Bueno, bueno, bueno. ¿Sabéis a qué juego me recuerda? A este de móvil, el Teeny Towers. ¿Teeny Towers? ¿Lo haces alguna vez al Teeny Towers? En mi puta vida. No. Bueno, el Teeny Towers era un juego en el cual tenías como una grúa, ¿vale? Y se iba balanceando. Y tú tienes que ir poniéndole edificio lo más recto posible. ¿Habéis jugado alguna vez al Teeny Towers, Josepo o Noni? En el móvil. Todos los equipos seleccionen una de las zonas de construcción que están frente a ustedes. Estimeando, tío. Y tenías que hacer la torre muy alta, centrándolo lo máximo posible. Y si perdías el equilibrio de la torre, pues, te morías. De estrés en pleno. Tiene toda la pinta de que va a ser algo así, ¿eh? Yo más lejos. Atención, jugadores. Las instrucciones están por comenzar. Vale, concentración, vale, comunicación, cero. ¡Me cago en la puta! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! El juego se llama... La torre. Bueno, no se le ocurra mucho. En equipos, deberán recolectar piezas para construir la torre más alta. Para construir cada nivel de la torre, deben asegurarse que a ninguna de las piezas de construcción le falte un punto de apoyo. Los últimos dos equipos que no logren tocar la campana o que tengan la torre más baja, serán eliminados. Los equipos que toquen la campana primero, o tengan la torre más alta, pasan esta fase. No me gusta nada esto, tío. Vale, clic derecho para presionar el botón de la máquina hasta obtener una pieza. Clic derecho para interactuar con las piezas y clic izquierdo para remover una pieza. En equipos, construyan una torre utilizando las piezas de construcción de la máquina para alcanzar la campana que está en la cima. Deben lograrlo antes de los otros equipos. Las piezas tienen formas especiales y no se pueden remover si tienen otra pieza encima. O sea, no puedes darle clic izquierdo a una que tenga una pieza encima. Importante, para construir cada nivel de la torre deben asegurarse que a ninguna de las piezas de construcción le falte un punto de apoyo. Vale. Los equipos que no logren tocar la campana serán eliminados. Vale, interactuamos todo con la clic derecho y clic izquierdo quitamos. No podemos quitar cosas que tengan piezas arriba. Y tiene que estar todo bien planchado. Joder. Allá vamos, amigos. Que sea lo que Dios quiera. Vale, ¿cómo queréis hacer? Porque vamos colocando todo. Yo tengo una duda. Si hay que pulsar esto, o sea, tenemos que subir todos o uno se queda. Tenemos que empezar con una base más grande. Es que no será que tiene que tocar la campana la propia torre. Sí, es la torre. A ver, es que no pone que sea como construcción como en el Minecraft. Pone clic derecho para presionar el botón de la máquina hasta obtener una pieza. Clic derecho para interactuar y clic izquierdo para removerla. Yo entiendo que si vas allí y le das clic derecho se va a colocar. Y si vas allá se va a colocar otra vez. Entonces tendrá un orden. Entiendo. Y ¿podríamos coger todos piezas o cada uno tiene un común cooldown igual? Porque si no, igual uno nos podríamos quedar como a verlo con perspectiva. Tendrá cooldown la propia máquina, ¿eh? Es lo que va a tener cooldown. Hasta que no le demos al botón no lo vamos a ver. Lo digo porque podríamos repartirnos para no liarnos. Igual que algunos se queden como cogiendo perspectivas y tal y otros dándole al botón y otros carretando las piezas y colocándola. Pone que tiene que estar como equilibrado, ¿no? Sí. Ajá. Que no le puede faltar ningún punto de apoyo. Exacto. Vale, pues yo lo haría… No se pueden remover si tienen otra pieza encima, ¿vale? Si no se equivocamos. Es hora de comenzar el juego. Comienza. Vale. Colócalo tú, Tani, y a quién se le da bien la construcción. A ver, a mí se me daba bien. Vale, pues tú, Tani, y a Josepo y que lo haga Noni, que también controla bastante de construir. ¿Tú Noni construyes bien? Hazlo tú, Elías, mejor. Venga, dale, dale. Vale, salí allí, píllala. Vale, vale. Dale otra vez. Vale, vale, vale. Vale, le doy otra vez. Le doy, ¿eh? Las podemos dejar en el suelo. Click derecho, click derecho. La pillo, la pillo. ¿Vale? Se podrá… Se podrá… Escuchar, se pueden dejar en el suelo sin colocarlas en la base. Mejor des, dale tú al botón si quieres. Vale, dale, dale. No puedo cogerlo, no puedo cogerlo. Dale, click izquierdo, dale. Es un Tetris, es un Tetris. Es que si se pudieran dejar allí sería la polla, en verdad. ¡Hijos, hijos! ¿Le puedo dar otra vez? Es que no me deja. Vale, pues espera, espera. Apartad, apartad. Ahí, ya está. Eso es, eso es, ahí está. Ahora pongo yo aquí esta. Esta no me cuadra mucho, la verdad, eh. Importante, importante, importante. Dejar una subida, eh. Dejar una subida. Tenéis que dejar una subida, eh, chicos. Dejar una subida. Dejamos esta subida de aquí. ¿Dónde estoy? Vale, vale. Aquí mejor, aquí mejor, Elía. Sí, esto es mejor, esto es mejor. ¿No te puede girar? ¿No te puede girar la bomba? Sí, tienes que girar tú, tienes que girar tú con la cámara. Vale, 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 gracias. Tengo una L yo. La L la veis en algún sitio. ¿Cómo mierda pudo...? Espera, un momento, un momento, un momento. Para, meto yo L aquí, para, y metes tú la otra L así. Ahí está. Esto, esto, esto es cierto. Espera, que tengo una L, tengo una L. Va perfecto aquí, chicos. Aparta, Tony. Ahí, no me deja. Claro, es que el problema es esto. Buah, no me lo puedo creer. No deja quitarlo, tío. Y me caigo, tío. No me lo puedo creer. No me lo... Escucha, me acabo de quedar tirado aquí. Hostia, ves. Escucha, no creo que pueda haber huecos aquí, eh. Espérate, espérate, espérate. Espera, te ayudo. Vale, pero podemos ir quitando las piezas. Claro, claro, quitarlas alrededor, las alrededor. Claro, joder, es que... Es que, ¿cómo podemos hacerlo, tío? No podemos dejar huecos, tío. Claro, es que lo suyo es no dejar nada en la base. A ver, ponedme una escalera aquí. Vamos a hacer esto... Voy a colocar esto aquí y luego ya chuparlo. A lo mejor llevar piezas, digo yo. No, 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 esta no la pongas aquí, des. ¿La quito? Ahí, sí, sí, espera. Tendremos huecos abajo sin rellenar. No, el problema es el hueco, eh. ¿Cuál es el hueco que falta? Este se va muy bien, tío. Oye, hacemos una cosa. ¿Desmonta la torre toda hostilado? ¿Cómo tiene que ser real? Solo puedes llevar una pieza en el inventario, es una putada. Ya, pero por eso la estoy poniendo abajo, ¿sabes? Las vamos almacenando de abajo a la torre. No, no podemos engancharlo nada, tío. Joder, hermano. No se puede, tío. No, no se puede. Tío, ¿quién falta, a nosotros? No, está ya complicado para subir, eh. Equipo Z, ha tocado la campana. Equipo M, ha tocado la campana. Equipo WR, ha tocado la campana. Sí, el problema es que no nos enganchan ninguna. Yo tengo una naranja, tío. Yo también. Yo tengo una recta, si vale para algo. Necesitamos una azul. No, tranquilos. O sea, ahora tampoco podemos hacer nada del otro mundo. Equipo Y, ha tocado la campana. Equipo D, ha tocado la campana. Ya no podemos coger más. Se acabó. Increíble. Menos mal, tío. Pero hemos podido ser los dos últimos igualmente. Uf, amigo. No, no, no creo. No me lo puedo creer, tío. Increíble, tú. La madre que me parió. No creo, voy a chequear. No, 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 no somos de los últimos. Que va, que va. Que va, que va. La puta madre. La puta madre. Estamos dentro, ¿no? La puta madre. No, 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 no empiezas ahí. ¡Auron, cabrón! ¡Vas a perder, hijoputa! ¡Es ilegalísimo! ¡Estás eliminado! ¡Qué, cabrón! ¡Los muertos no hablan! ¿Qué pasa, cabrón? Aquí tenés quick grab. ¡Vámonos! ¡Hijo de puta! Mañana a las 11, ¿eh? ¡Vaya rata! Mañana a las 11, full body, hermano. Full body. Fase 3, ¿eh? ¡Vámonos! ¿Ya habéis clasificado todo o qué? Ya está. En esta, sí, pero creo que va a morir DJ Mario. Prepárate. En esta moriando grupos. Casi, está. ¡Equipo! Axo, ¿habéis pasado? Eh, escúchame, que te den por culo ya. Deja de seguirme. ¿Cómo puedes ser tan joídamente puto imbécil, tío? Esto es buenísimo, ¿eh? Yo quiero venir más veces solo para insultar a la gente. ¡Qué ha pasado! ¡Es un puto imbécil! Está habiendo presa, hombre, tío. Vamos por el cuello. ¿Quién es? ¡Se van a triturar! ¡Ay, niño, pierdo! ¡A la mirga, a la mirga! ¡Qué sádico, ¿no? ¿Hola? Un poquito sádico, ¿no? ¡330! ¡No, güey! ¡No! ¡Mira cómo sube! Me voy a poner esto, aunque dé interferencias, tío. Tengo el casco de la suerte. Me la pela. Oye, ¿por qué sale confeti, tío? ¿Por qué sale confeti? En otras ediciones no salía sangre. Pregunto. ¿What? ¡Hostia! ¡Hala, empiezas! Es que mira, así es mucho mejor, tío. ¡Eliminado! Es que así lo tengo bien de agua en la mano, tío. Mira, ves, así puedo ir corriendo y dándole. ¡No! Le sentía un olor raro lo que usamos. No, despierta. Yo me quedé con este. ¡Estás bien! ¡La cena! ¡A cenar! ¡Van a la foto con Alex! ¡Quítense a la verga de sus! ¡Es un buen choricilloso! ¡Un buen choricillo! ¡Mira, mira, mira! El puto casco de la suerte, tío. ¿Esto qué es, tío? Pam, 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 pam. Increíble.